Buen día Juan Carlos, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, realmente a uno le gusta la historia y particularmente la historia de Rufino, ¿no? Y se interesa en mi caso particular por conocer las familias y bueno, en razón a que como vecinos hemos convivido en muchas oportunidades con ellos, ¿no? Entonces, bueno, como bien vos decís, yo no sé si se merece o no se merece homenaje o no. No, no, no. Nosotros no pensábamos en eso. Sí, sí, no, no. Surge a partir de mensajes que nunca hicieron nada por Rufino. Por supuesto, lo importante es que está ligado en sus ancestros, esta familia, de la que habla hoy todo el país, ¿no? Y bueno, como vecinos de Rufino debemos conocer o medianamente saber cómo viene toda esta historia, ¿no? Porque yo sé que muchos que nos están escuchando saben igual o más que nosotros, Juan Carlos, pero bueno. Había una persona que me contaba siempre la historia de los vulgueroni que era don Zapata y carniceros porque era el vecino y él contaba las historias cuando llegaban los vulgueroni, cuando venían de Buenos Aires o todo. Una historia que siempre digo, un día se la voy a grabar, lamentablemente falleció, ¿no? Claro. Y no lo pude hacer. ¿Escuchó esta mañana el informe que pasamos? Sí, lo escuché de C5N. ¿Quiere que lo refresquemos? A ver. Y después entramos ya directamente en lo que es la familia. Primero en C5N, falleció Carlos Vulgueroni. Nicolás Gandini está en comunicación telefónica con nosotros. Buen día, Nicolás. Un abrazo muy grande a la familia del señor Vulgueroni. Un abrazo grande para vos, María Lem, gracias por el llamado. Sí, es una noticia muy triste. Carlos Vulgueroni, quizás muchos no saben quién es, es el empresario más rico de la Argentina. Sí. En su altura tiene una factuna de 5.000 millones de dólares. Y en la industria petrolera es el empresario más preponderante, incluso en lo que es la fijación de la política petrolera, fijación de la política energética. ¿Por qué digo esto? Porque es el dueño del Grupo Obrías. El Grupo Obrías es el dueño de Panamerican Energy, que es la segunda petrolera del país. Es dueño de Accion Energy, que es una de las principales estaciones o refinerías del país. Está escuchando desde hace tiempo contra una enfermedad del que lo quejaba desde hace tiempo. Y falleció ayer a la noche en Estados Unidos. Pedido para la industria petrolera es una pérdida muy significativa por el empuje, por el empeño que le ponía el Grupo Obrías y Vulgueroni en lo que tiene que ver con el desarrollo de activos y los carburíferos, extracción de petróleo y gas, generación de energía. Así que es una noticia muy lamentable en ese sentido. Está leyendo que él tenía 71 años y que estaba en Estados Unidos porque lo estaban tratando allí. Exactamente. Él, la verdad, Carlos Vulgueroni era un empresario que vivía tanto en Milán como en Estados Unidos como en Argentina. Un trabajador incansable. Para aquellos que han trabajado con él saben que es así. Digamos, trabajaba en esas tres ciudades y viajaba por todas partes del mundo buscando lo que es el desarrollo de negocios hidrocarburíferos. En estos últimos meses estaba radicado en Washington y más precisamente en la clínica Mayo, tratando de combatir esta enfermedad que lo quejaba. Lamentablemente sucedió lo que pasó ayer. Y bueno, pero es una pérdida muy significativa para la industria petrolera. Yo diría que entre los empresarios argentinos de la industria petrolera, en la actividad extractiva, era el nombre más influyente, ¿no? Hay demás empresarios argentinos. Desde ya. Por favor, Nicolás, ponete en el lugar donde está bastante subicado para que no se corte la comunicación. Ah, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Perfecto, sí. Bulgeroni es el apellido emblemático en el sector petrolero porque además Pan American Energy es la segunda empresa más importante del país después de YPF en cuanto a producción, exploración petrolífera, por cierto, de hidrocarburos. Y además Carlos Bulgeroni junto con su hermano Alejandro Bulgeroni amasaron una fortuna de 4.600 millones de dólares, por lo cual son de los hombres más ricos e influyentes, no solamente de la Argentina, sino también del mundo entero. Y esto da cuenta también la revista Forbes, entre otras. Para la gente que quizás no conozca la familia Bulgeroni, aunque desde ya, reitero, es un apellido muy conocido en el mundo económico por la empresa, ¿no es cierto?, de petróleo. Contanos algunos datos de cómo ha amasado esa fortuna esa familia. Sí, a ver, para aquellos que vienen en Patagonia, por ahí es un nombre más representativo. ¿Por qué? Porque el Grupo Briegas y Bulgeroni explota el yacimiento más importante de la Argentina, que se llama Cerro Dragón. Por ahí muchos no lo saben, pero es un yacimiento que se ha radicado o emplazado en Chubut y Santa Cruz, fundamentalmente en Chubut, y que produce cerca del 20% del petróleo que se consume en la Argentina. Es un yacimiento que, cuando el Grupo Briegas lo comenzó a explotar, hace cerca de 15 años, 20 años, tenía una producción menor, y con el paso de los años han logrado posicionarlo como un yacimiento estrella en la Argentina y también, te diría, a nivel regional. Se llama Cerro Dragón, lo decíamos recién, y te digo, todos los días entran y salen de estos yacimientos cerca de 20.000 personas. Por eso decimos que es un Panamerican Energy, la segunda petrolera de petróleo. Lo que pasa es que como no tiene refinación, por ahí el imaginario popular no lo conoce tanto o no conoce tanto la empresa, sí, Accion Energy, que es la refinería del grupo, que en los últimos años también ha avanzado bastante en ese negocio. Lo que ha hecho, lo que caracterizaba a Carlos Bolivarón y fundamentalmente es que él estaba muy encima del negocio. O sea, es un empresario que era dueño de la compañía, pero también estaba en el día a día de la empresa. De hecho, hay algunas fotos de él que han quedado como muy icónicas de lo que ha sido su actividad profesional, desarrollando negocios en Afganistán, en Medio Oriente. Siempre fue un tipo con una visión, un empresario con una visión de empujar hacia el desarrollo de algunos negocios. En Argentina también, por eso decíamos este yacimiento de Cerro Dragón. En los últimos años había desembarcado también el negocio de refinación. Y él era el que, tanto con una pata en Argentina, como con una pata en Estados Unidos, en Europa, era quien llevaba adelante todo este tipo de relaciones. Por eso me imagino que el grupo va a sufrir una profunda reformulación, porque el nivel de decisión que concentraba a esta persona era realmente muy significativo. Es verdad, había una centralización muy grande en la toma de decisiones. He tenido la oportunidad de conocerlo tanto a Carlos Bulgaroni como a Alejandro Bulgaroni por cuestiones de notas periodísticas que, digamos, he realizado ya hace bastantes años, porque, bueno, digamos, es un apellido, como bien decíamos, de mucho peso y emblemático en el mundo económico todo y del petróleo. Muchísimas gracias, Nicolás, por esta comunicación telefónica y por toda la información que nos brindaste. Un saludo a la señora Magdalena. Desde ya. Y, bueno, nuestro abrazo muy grande a la familia Bulgaroni. Desde ya, como bien decía Nicolás Gandini, habrá una reformulación en la empresa toda a propósito de la centralización, la toma de decisiones que llevaba a cabo Carlos Bulgaroni. Seguro. Hay dos tipos de CIOs, ¿no?, a grandes rasgos. Están los que solamente cobran y se enteran de que andan sus acciones porque delegan, y están los otros que hasta último momento están pendientes de las grandes y las pequeñas decisiones. Y así era Carlos Bulgaroni, por eso que ahora habrá una reformulación importante. Bueno, un amplio informe y se nota que había algún tipo de relación porque había un conocimiento muy grande, hacía pocos minutos de la muerte, de estar dando a conocer todo esto, Jorge. Sí, Juan Carlos, como te decía recién antes de cuando empezamos, ¿no?, creo que a los rufinenses nos llega de cerca una familia que tiene sus orígenes aquí en Rufino y que ha tenido una trascendencia nacional e internacional, ¿no?, como empresarios, como gente de negocio. Entonces, bueno, eso es lo que creo que a vos te ha conmovido para llevar este comentario adelante. Y a nosotros, particularmente a mí, a leer sobre ellos y también a revivir determinadas experiencias que uno personalmente ha tenido, porque yo lo he conocido a don Alejandro Bulgaroni y he estado con él en Buenos Aires, y bueno, a revivir todos esos momentos que hacen que uno, diríamos, tenga en cuenta que ha estado ante una personalidad muy importante y muy interesante, ¿no? Tenemos que señalar que los Bulgaroni en Rufino empiezan con un almacén de ramos generales. Sí, acá viene, o sea, originariamente yo, de lo que he podido leer y analizar, ellos vienen, el abuelo, diríamos, el primer Bulgaroni que viene aquí, que es don Alejandro Giovanni Bulgaroni, él viene de Italia, y bueno, se radica aquí. Fundador de la sociedad italiana. Se radica acá en Rufino, claro. Él está unido en matrimonio con Julia Bacari, con otra familia rufinense, los Bacari, y de allí ellos tienen siete hijos, uno de los cuales es Ángel Bulgaroni, el conocido como el intendente, como el que tiene el nombre el parque municipal. Allí es Ángel Bulgaroni el que crea el primer almacén de ramos generales en el año 1891. Es decir, tener en cuenta, Juan Carlos, que hacía dos años que se había fundado Rufino. Rufino se funda en 1889 y en 1891, don Ángel Bulgaroni instala el primer almacén de ramos generales. Muy humilde, arrancaba recién con ese negocio. Al cabo de los años, con su habilidad comercial, hace de que este negocio adquiera una importancia relevante y ya perfilaba como realmente un hombre de negocio, don Ángel Bulgaroni. A él también se lo debe recordar, a este hombre Ángel Bulgaroni, que vendría a ser el abuelo del fallecido Carlos, a don Ángel Bulgaroni como el integrante de varias comisiones de fomento, cuando Rufino no era ciudad, era simplemente una población, una comuna. Entonces, él era tesorero por su habilidad comercial, don Ángel Bulgaroni era tesorero de comisiones de fomento y posteriormente fue vicepresidente de comisiones de fomento, que en un momento dado tuvo que asumir la presidencia por fallecimiento de José Victorero. Entonces, todo era tesorero porque justamente se le veía una habilidad comercial especial. Y ya pasó, después de presidente de la comisión de fomento, allá se crearon los consejos deliberantes y ya integró el consejo deliberante y ya en el año, si mal no recuerdo, 1936 a 1944, es nombrado intendente municipal. Es intendente municipal y allí es donde se ven las primeras cuadras de pavimento de Rufino y a la vez se crea el parque balneario municipal que lleva su nombre. Fíjate que se compra el terreno donde iba a ser la municipalidad, en la esquina de Santa Fe y Centenario. Claro, claro. Que hasta hace poco tiempo, por el tema de la biblioteca, se hablaba de que no estaban los papeles en regla. En ese momento, y figura en el libro de Antonio Martín, ya se hizo la escrituración de ese terreno. Se ve que ya ni sabían que estaba la escrituración de ese terreno en ese momento. Pero aquí habla de una actividad de los bulgueroni y una habilidad comercial muy buena. Por supuesto, don Ángel Bulgueroni, sí, exacto. Con una habilidad comercial que la traslada al sector público a través de su participación, como dije, en comisiones de fomento y en la intendencia municipal. Jorge, la gente relaciona Brida Rufino con Brida Internacional. ¿Cómo vino la historia? Claro, justamente don Ángel Bulgueroni... Tiene que llevar primero, que le dice al padre, yo me voy a Buenos Aires. Justamente don Ángel Bulgueroni, que terminamos de hablar recién, el que tiene el nombre del parque, Ángel Bulgueroni. Don Ángel Bulgueroni es el papá de Alejandro Ángel. Hay que tener mucha paciencia con esto porque los bulgueroni son o Ángel o Alejandro. Entonces se repiten los nombres, ¿no? Entonces, don Ángel Bulgueroni, el del parque municipal de intendente... Justamente, Jorge, es que a propósito, el segundo nombre siempre es Alejandro. Claro, claro. De todos. Sí, o por ejemplo, Carlos... Una tradición de familia. Por ejemplo, Carlos, el que fallece ahora, se llama Carlos Alberto y tiene un hermano que se llama Alejandro Pedro. Entonces siempre hay un Alejandro en los bulgueroni. Y bueno, Ángel Bulgueroni es el papá de don Alejandro Ángel Bulgueroni, que es el creador de Bridas. El papá de don Alejandro Ángel Bulgueroni es Ángel casado con Rosa Boto. Es decir, acá hay una familia también, los Boto, que está ligada a los bulgueroni por Rosa Boto, ¿no? Que es la mamá de Alejandro, el que crea a Bridas, el hacedor primario en Buenos Aires de todo este holding, de todo este negocio, de este gran negocio. Entonces, justamente, se va en el año 1948, por allá, se va Alejandro, apoyado por su papá Ángel. Porque, claro, doña Rosa Boto era asmática. Entonces le obligó eso a don Ángel Bulgueroni a vivir entre Rufino y Córdoba, en Villa María. Ahí hizo también inversiones. Muchas inversiones también en Villa María. Por eso, cuando don Ángel Bulgueroni, como papá de don Alejandro, don Alejandro le dice que se quiere ir a Buenos Aires, él, don Ángel, lo apoya y le dice, andáte nomás, pero nunca te olvides del negocio de ramos generales de aquí de Rufino. Pero dice que en Buenos Aires, aquí era una oficina pequeña, donde tenía un escritorio y un teléfono. Sí, lo importante, que siempre yo supe, Juan Carlos, que él siempre estuvo ligado, don Alejandro Ángel Bulgueroni, el hacedor, el primario, estuvo ligado al Estado, a la obra pública. Y cómo lo encara a través de las licitaciones del Estado, el llamado a licitación. Y cómo lo hace comprando el boletín oficial. Lo primero que él hace es tener un escritorio, una oficina, alquilar una oficina, y asentarse allí a leer todos los días el boletín oficial y a visitar todas las dependencias del Estado para justamente participar de esas licitaciones. Allí es donde se vincula con YPF, con las grandes empresas del Estado. Y allí es donde agarra su primer gran obra, que es la de las bridas. Es la confección. Las bridas son, diríamos, el instrumento que liga a los caños. Es como esa faja de acero que liga a dos caños en una instalación. Entonces, por eso él le pone como nombre bridas a su empresa. Ese fue el primer gran negocio de don Alejandro Ángel Bulgaroni, el hacedor en Buenos Aires de toda esta empresa. Bueno, don Alejandro, yo lo conocí, Juan Carlos, personalmente. En un momento dado, yo apenas me recibo aquí en Rufino, me instalo en Rufino, y en el año 1980, y Antonio Martín, en el año 82, es intendente municipal, y Héctor Claudio Salvi era el gobernador de Santa Fe. Héctor Claudio Salvi, rufinense también él, ¿no? Entonces, don Antonio Martín nos convoca a los abogados, en ese momento no había colegio de abogados, había una asociación del foro de Rufino, en la que era presidente el doctor Miguel Ángel Aguirre Nobel, y vicepresidente el doctor Domingo Lurá, y secretario era yo. Entonces, nos convoca Antonio Martín y nos dice que Salvi le había comentado de que había que crear un juzgado en Rufino, y que había que hacerlo, que a ver cómo lo podíamos hacer trabajando todos conjuntamente. Y allí es que nos comenta Antonio Martín que él veía la casa donde estaba obra sanitaria, que hoy está el juzgado, ahí en Colón, perdón, en Carvalheira y Primitivo Galán, que esa casa era de don Alejandro Bulgaroni, que él iba a hablar con don Alejandro Bulgaroni. A los pocos días nos convoca y dice, muchachos, tenemos que ir a Buenos Aires porque don Alejandro me ha dicho que sí, que no hay ningún problema. Así es que don Alejandro Bulgaroni dona esa casa a la municipalidad de Rufino, con un cargo, por supuesto, de que sea utilizada con ese fin, el fin de instalar allí los tribunales de Rufino. Se instalaron los tribunales de Rufino y al cabo de dos o tres años se le hace un juicio a Bridas, un juicio en el que un socio le reclama el valor de sus acciones. Por supuesto, ser socio de Bridas. Había mucha gente aquí en Rufino que era socio de Bridas, justamente porque eran amigos de don Alejandro Bulgaroni. Y bueno, cuando se querían retirar de la firma, don Alejandro Bulgaroni le compraba las acciones y le pagaba el precio de las acciones. Bueno, este socio pretendía un mayor precio. Y no se pusieron de acuerdo en el valor de las acciones y por eso mismo es que hace un juicio este socio reclamándole una fortuna en el porcentaje de sus acciones. En ese juicio me toca intervenir a mí como abogado de Bridas. Por supuesto que el juicio lo llevaban toda la asesoría letrada de Bridas de Buenos Aires y con la apoyatura mía de aquí, de estar acá al lado del tribunal, de presentar toda la papelería, de llevar toda la información, de estar a diario en contacto con el expediente. ¿Quién era el otro profesional, el abogado de Rufino, que hace ese reclamo? ¿Por parte de un... El juicio estaba iniciado por el doctor Alfredo Razo. Que era jovencito también. Éramos todos muy jóvenes, por supuesto. Entonces, en un momento dado, don Alejandro Bulgaroni le comenta a su abogado que quería conocer al abogado de Rufino. Y es donde yo viajo, acompañado que en ese momento estábamos trabajando junto al doctor Juan Ignacio Sánchez y la doctora Nora Araño. Éramos los tres integrantes del estudio y fuimos a Buenos Aires a conocerlo a don Alejandro Bulgaroni. Te estoy hablando del año 1985, 1986. Nos atendió en el edificio que en ese momento, en ese entonces, estaba el Banco Palmares, que era de los Bulgaroni, que después quebró el banco, entró en convocatoria, en liquidación. En la esquina ahí de Avenida del Libertador, en frente de la Plaza San Martín, en frente del Hotel Geraton. Bueno, nosotros fuimos recibidos por toda la asesoría letrada, nos mostraron todo el edificio, nos mostraban dónde trabajaban ellos. Realmente, conmovedor todo para nosotros. En ese momento, realmente era tremendo lo que veíamos. y un edificio, un edificio, un lugar de trabajo donde hasta biblioteca había, ¿no? Impresionante. Y en el último piso, estaba don Alejandro. Entonces, después los abogados que nos mostraron todos, nos mostraron el edificio, vamos a saludarlo a don Alejandro. Realmente, Juan Carlos, bueno, entrar en el lugar privado de esta persona, era una oficina que yo jamás vi, una oficina que hasta jardín tenía, ¿no? Y el señor Bulgaroni nos recibió con una amabilidad. Se conocía de su habilidad, como yo creo que es lo que se comenta hoy de don Carlos Bulgaroni, que fallece ahora, del hijo, como grandes lobistas, como grandes personas que uno le da gusto conversar, le da gusto atender y escucharlo, ¿no? Muy entradores, como decimos nosotros, ¿no? Sí, sí. Y bueno, nos preguntó por todas nuestras familias, justamente para ligar a su familia con nuestras familias. Y vos, hijo, ¿de quién sos? ¿Y tu abuelo cómo era? ¿Y de dónde vivía? ¿Y de dónde vinieron? ¿Y cómo eran? Me llamó poderosamente la atención, con la que más encontró mucho más conocimiento de la familia era con Araño. Era Nora Araño, la abogada que estaba con nosotros. Entonces, los Araños, él los había, los recordaba y los conocía, ¿no? Entonces, bueno, pasamos un día realmente invitados por Bulgaroni, justamente porque nosotros éramos abogados y atendíamos el caso acá. Y nunca me voy a olvidar que cuando nos estábamos por ir, me dice, qué rara ironía que me trae esto, ¿no? Porque, imagínense, doné la casa para que me hicieran un juicio, riéndose jocosamente de lo que, las cosas de la vida, ¿no? Realmente, bueno... ¿Y en ese momento ya no estaba escriturada para la municipalidad? Por supuesto, todo, todo bien, ¿no? En el momento que se instala, no se puede instalar un lugar donde no están los papeles en regla, ¿no? Entonces, se hizo la escrituración inmediatamente que con Antonio Martín se tuvo la reunión de que él iba a donar la casa, empezaron a trabajar los escribanos y se hizo inmediatamente la donación. Hoy esa casa está a nombre de la municipalidad de Rufino por donación de don Alejandro Bulgaroni. Sí, es la que ha mantenido durante años todo lo que es la infraestructura, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero te decía que don Alejandro Bulgaroni tiene dos hijos. Alejandro Pedro, que creo que nació... Bueno, no me acuerdo el año que nació, pero es mayor que Carlos. Un año mayor. Alejandro Pedro Bulgaroni es ingeniero y Carlos Alberto era abogado. Entonces, por supuesto que don Alejandro los debe haber apuntalado bien a estos dos chicos y el que mayor trascendencia tiene es el que fallece, Carlos Alberto, ¿no? Carlos Alberto está ligado a dos mujeres, no sé si en matrimonio o cómo, pero tiene... está ligado a una... bueno, una familia que tiene dos hijas mujeres, que vendría a ser la primera. familia que él tiene, ¿no? Natalia Cobo se llama la esposa de Carlos, la primera esposa, diríamos, que tiene dos hijas que... perdón, un hijo y un hijo. La hija... un hijo se llama Benicio y la hija se llama Olivia. O sea, tiene dos hijos del primer matrimonio. y después estaba unido con una... con otra señora más joven que él, que es la actual esposa, que es de apellido Aguirre Linari. Yo no sé si vos te acordás, los de Aguirre Linari son... hubo un canciller en la época del gobierno militar, en el último... creo que en el año 82, 83, la época de Vignoni, era canciller justamente Aguirre Linari. Y yo no sé si es abuelo o padre de la señora, de la familia de la señora de Bulgaroni. Tienen un solo hijo que se llama Marcos Bulgaroni, que se calcula según los medios que he estado leyendo que puede llegar a ser el sucesor de Don Carlos Bulgaroni. Ahora, siempre los Bulgaroni relacionados con los gobiernos de turno, siempre navegaron con los gobiernos. Ayer escuchaba... Más, en la primera sociedad que integra a Bulgaroni, estamos hablando del padre, Por supuesto. tenía dos socios que por la Revolución Libertadora, o sea, estaban en contra de Perón. Sí. Y se tuvieron que irse de Argentina y ahí Bulgaroni le compró por dos bancos la parte que le correspondía a cada uno. Claro, y fijate vos la diferencia, los otros dos se tuvieron que ir y Don Alejandro se queda y sigue vinculado al Estado. O sea, que nunca perdió esa vinculación con el Estado y hacer negocios con el Estado esté quien esté. Gobierno que... Por eso... Entré en internet, en Google, hay una... ¿cómo podemos decir? Una cantidad de fotos de todos los personajes de Argentina y ahí tenés fotos de esta persona, de Carlos Bulgaroni, con Perón, con Isabelita, con los militares y con Cristina. Por supuesto, claro, y con Alfonsín también. O sea, que si hay algo que destacar de esta gente es que son grandes lobistas. ayer escuchaba un periodista que decía de que Carlos Bulgaroni es uno de los lobistas más interesantes que se pueden analizar a través de su vida como hombre de negocios. Tenía una característica especial para trabajar como lobista y decía es el típico lobista norteamericano que encuentra contactos por todos lados y lo sabe usar de la manera que corresponde. O sea, no se pelean con nadie, hacen negocio con todo el mundo. Son empresarios. Empresarios realmente de una calidad, bueno, ya lo vemos, ha transado y ha hecho negocios con los talibanes, tienen negocios en Afganistán. Sí, esta mañana me mandaban un mensaje justamente con los talibanes. El país, claro, entonces, evidentemente ha hecho negocios en Medio Oriente, ha hecho negocios donde otros empresarios no han llegado y bueno, es la familia más rica que tiene origen aquí en el país y justamente tiene origen aquí en Rufino, ¿no? Claro, uno de los mensajes, hablamos de Guggeroni, dueño de un gasoducto en Afganistán por el cual pagaba a los marines para que lo cuiden. Claro, eran todas estratégicas. Por supuesto, por supuesto, pero lo destacable que es una familia que su origen es, si bien el abuelo es italiano como dijimos, todo se hace a través de este negocio aquí de ramos generales de la actividad de don Ángel y después de don Alejandro y de ahí se origina la fortuna. Lo que no dejamos claro... Son los más ricos con origen argentino porque los Roca son también otra familia, los Roca, los Pérez con Pan, pero que vienen con antecedentes extranjeros, que vienen con inversiones de otros lugares. Lo que no dejamos claro, Jorge, es el tema de lo que es aquí Bridas y lo que es los Burgueroni y Buenos Aires con la otra empresa. Bridas no tiene nada que ver absolutamente en estos últimos años. Fue en comienzo. Lo que nosotros tenemos aquí como Bridas venta de materiales de construcción y es una es un negocio aparte que tiene su origen porque la familia Mauri con la familia de Bolgueroni eran muy amigos. Entonces, tiene su origen allá, eran socios al principio, pero creo que en este momento no tiene absolutamente nada que ver y Bridas Buenos Aires es otra cosa. Jorge, te agradezco tu gentileza, sé que tenés que ir a los tribunales, gracias por compartir este rato. Bueno, Juan Carlos, espero que se haya entendido un poco este, pero bueno, vuelvo a repetirte, creo que más allá de los intereses de cada uno y de lo que uno cada uno pueda llegar a pensar de si se puede o no hablar de esta familia, lo importante es que son rufinenses y que el origen de la familia está aquí en Rufino y que el país todo hoy está hablando de la familia Bulgueroni como exitosa en el mundo empresarial y con sus orígenes en Rufino, eso es importante. Los Bulgueroni, también, en los últimos años hubo una señora que era profesora. Por supuesto, Tete, Bulgueroni, yo no tengo... Toda la... Se centraliza en calle Roca y podemos decir y Juan Bejusto todos los Bulgueroni. Los Bulgueroni, claro. Bueno, esos son parientes de Alejandrito Bulgueroni, ¿no? Entonces, Alejandrito vendría a ser el hacedor de Buenos Aires, don Alejandro. Pero bueno, el día de mañana Juan Carlos hablarán de los cuestas, hablarán de los días, hoy tenemos que hablar de los Bulgueroni. Varios llevan Juan Carlos Cuesta, así que tengo familia. Bueno. Que ellos estaban dentro de la familia que tenían que llevarse nombre. Claro. Pero sin plata. Claro. Bueno, muchas gracias Juan Carlos. No, gracias a vos. Estamos compartiendo la mañana... Sí, tenemos un llamado.